En este vuelo nos acompaña alguien que tras un micrófono ha dado vida con su voz a un sinfín de personajes televisivos y cinematográficos. Disfrútenlo. Tenemos 12 minutos por delante para hablar con Isabel Valls, a la que ya tenemos al otro lado del teléfono. Estabas convocada, estabas en este momento trabajando, pero ha salido para atender nuestra llamada. Muy buenos días, Isabel Valls. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te pillamos? Pues aquí, trabajando. Mira, estábamos grabando un capítulo de La Maravillosa Señora Meysel. ¡Ay, me encanta! ¡En serio! ¿A quién doblas? Sí, me encanta esta serie. A La Maravillosa Señora Meysel. ¡Oh! ¡Por favor! A Rachel Brosnahan. Sí, ostras, buenísima esa serie. Sí, sí, sí. Me encanta. ¡Qué guay! Te pregunto, pregúntale a María. Perdón, perdón, soy María. Hola, María. Es que si no salto, reviento. ¿Te gusta esa serie, no? Me encanta, me encanta, pero solo he visto una temporada, estoy esperando que saquen la segunda. Pues mira, de momento, ahora estamos grabando la tercera, con lo cual ya puedes ver si la segunda, yo creo que ya, si la segunda está ya en Amazon. ¿En Prime? No, creo que no, porque lo miré ayer. Ah, pues, uy, vale, vale, igual no está todavía, no sé, pero estamos ya, estamos grabando la tercera, que es muy chula también. Es una pasada, porque Patri no sabe de qué serie hablamos, pero es una serie basada en los 50, Patri, de una chica que se hace monologuista. Y es buenísima, súper graciosa enseñar las tetas, ¿no? ¡Patricia, Patricia! Sí. Bueno, te presento también a Patricia Costilla, Patricia. Hola, Patricia. Hola, buenos días. Y está aquí también Paula, Sandra, Dacil y Luis. Buenos días. Toma ya. Vale, buenos días a todos. Y acá a mi ver al primo Miguel. Bueno, vamos a empezar escuchándote para ubicarte y ver, pues, el pedazo de voz que tienes, dulce, muy dúctil y muy versátil para hacer todo tipo de personajes. No he recibido ni un dolor de ti. Gracias. No has pagado ni un centavo. No me ayudas ni para la pensión alimenticia. Cuando empieces a hacerlo, ya veremos lo que ocurre. Ahí estás haciendo de Penélope Cruz en Blow. Uf, sí, 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 sí. Y estoy, es que hace muchos años esto, y cuando me escuchas en ese track, bueno, no sé, me escucho, aparte de que se nota el paso del tiempo también, la voz. La evolución. Sí, y es de las primeras películas en las que doblé a Penélope. No sé si, a ver, la primera fue Todos los caballos bellos, creo yo, así con acento mexicano. Y luego ya, no sé si ya vino Blow o la mandolina del Capitán Corelli, no sé, pero eran las primeras y las recuerdo, bueno, muy nerviosa, con mucha responsabilidad, de estar doblando a Penélope. Luego ya fui pillando más el rollo y yo creo que ya de unos añitos a esa parte ya creo que suena un poquito mejor la cosa. Tú fíjate lo bonito que sonabas aquí en Amelie, año 2002. ¿Quién no se enamoró de Amelie? Ella nunca supo relacionarse con los demás. Esa risa es del marido de la florista, se le rogan las sienes de pura malicia. ¡Oh, en el escaparate de la pastelería y piruletas! Yo hago rebotar las piedras. Yo hago rebotar las piedras. He parecido, te ha salido. Cuando está acompañando al señor ciego y le acompaña al metro, esta película es para mí la primera que siempre nombro cuando me preguntan lo que he hecho, la primera que nombro, porque fue para mí la más especial. Muy especial. Bueno, eres Penélope Cruz, Audrey Tattoo, Kristen Stewart, Amanda Seyfried, Mandy Moore. Tienes 20 páginas en eldoblaje.com. Sales, bueno, pues en Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, eres La Mujer Invisible. ¿En serio? En El Señor de los Sonillos, Eowyn, que yo ahora no sé quién es este personaje, el primo que es especialista en el señor... Primo, Eowyn... Era la princesa rubia, la de los Roji, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Sobrina del rey de Gondor... No, de Theoden, ¿no? Theoden, el rey de Rohan, sí. Eso es, perdóname. Muy friki, muy friki, muy friki. Sí, no, es que yo las he visto una vez que hice en plan maratón, perlas todas, pero vamos, que tampoco domino mucho, las he visto una vez y no tengo muy claro, es algo. Eowyn sale a partir de la segunda y sale ya, a partir de ahí ya va saliendo, sí. A ver, primo, otra prueba. La reina Jamilia en el episodio 2 de Star Wars, ¿sabes quién era? Sí, pero es del episodio 1, del 2 y del 3 de las precuelas. Ah, salen las 3, ¿no? ¿Es así, Isabel Valls? Eh, pues mira, se acuerda más tu primo que yo, porque yo recuerdo una, de Reina Jamilia recuerdo una, pero quizás, si salía en alguna, ¿no? No, pero, ¿repite el nombre? ¿Reina Jamilia? Jamilia, escrito Jamilia. Creo, Jamilia o algo así era. Lo que parece que también tiene añitos esta y ahora no me acuerdo muy bien. En las películas de Dándola Nota, estas, ¿os gustaban? Esos más de jabalitas, ¿no? A mi hija, sí. Pues ahí es Ana Kendry, por ejemplo, Isabel Valls. Es que tiene una voz muy dulce, muy infantil, así muy... Claro, eh... ¡Él, ál, ál, ál! Ahí, ahí, ahí. Bueno, vamos a escucharte ahora sí haciendo de Penélope Cruz, pero con acento. Isabel Valls. Vale. Pensaba que nunca más volvería a verte. No me queda más honor que mi promesa. Te quiero muchísimo, pero no puedo. Pero no puedo. Estamos, decíamos antes aquí que menos mal que doblas tú a Penélope Cruz. ¿Quién era la que lo decía? Yo, yo, yo. ¿Por qué lo decías? No, porque la voz de Penélope es un poco... Jarta. Bueno, pues que está mejor doblada y ya está. No creo que el resumen es ese. No, tampoco me hagas decir mucho más, que luego no me invito a cañas. Bueno, y nada. Y que es actriz la tía, entonces no es lo mismo interpretar a lo mejor que doblar una voz. Que tener la voz normal, ¿no? Para ti es mala. Perdón, perdón. Pobre Pene. No, hombre. ¿Os conocéis, Isabel, Penélope Cruz y tú? ¿Ha sido ella la que te ha elegido? Mira, hay una anécdota sobre esto. Sí, solamente la he visto una vez. Y pudimos hablar, nada, igual un par de minutos porque tenía que marcharse, tenía que ir a, parece que ir a Alave o bueno, se marchaba ya, se marchaba a Madrid. Estaba con, con, con Bardem justamente en un estudio de doblaje que ella estaba esperándole porque él, Bardem se estaba doblando a él mismo. Y, y entonces ella le estaba esperando y yo salía de, de grabar una prueba y me la encontré en el bar del estudio. Y entonces, pues, bueno, claro, no perdí la ocasión de, de nada, bueno, cambiar un par de palabras con ella. Solamente me presenté y entonces sí es cierto que ella me dijo, porque como, bueno, le hemos doblado tres actrices de doblaje. Y, y enseguida me preguntó que, ¿cuál de ellas era? Y, bueno, me dijo que estaba encantada conmigo, que, y que últimamente que me, que ella me pedía a mí porque le gustaba que la doblara yo. Y me quedé con eso. Qué bien, qué bien. Eso fue, sí, sí, sí. Lo hablábamos ayer cuando hablamos por teléfono que Carmen Sevilla, cualquier, de todo el cine español de aquellos años, pues estaba doblado entero, ¿verdad? Sí, 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 exactamente, sí, sí. Y es por eso por lo que suenan bien esas películas y por lo que tienen esa calidad de sonido, porque si hubieran sido ellas mismas, pues, esto hubiera quedado fatal. Esto hubiera quedado, esto hubiera quedado en el cine español. Con lo bien que hablaba Carmen. Bueno. A ver, chicas, Christian Stewart, ¿sabéis quién es, no? Crepúsculo y todas ellas. Crepúsculo, me encanta. Bueno, ahí dice Isabel Valls que le cuesta mucho este personaje. Sí. Vamos a escucharla haciendo de Christian Stewart. La lluvia no me gusta. Las cosas frías. ¡Oh, Dios mío! Es perfecta, en serio. Perdón. Bella Swan. Dices que es como muy plana y que la risa y tal te cuesta, es difícil, ¿no? Hacer. Sí. Es que es mala. Lo que pasa es que también es cierto que con el tiempo he ido ya pillando su manera de actuar y ahora, fíjate que al principio me costaba mucho, con la primera de Crepúsculo, ahí me costó muchísimo pillarle el tono, pues eso que decimos, ¿no? Esta neutralidad, transmitiendo mucho, porque la chica transmite mucho, pero sin dar mucho… Es que es un poco inexpresiva ella. No, es mala actriz. Ha mejorado, pero es mala actriz de cojones. ¡Hala, hala, hala! Mira, yo les tengo cariño a todas, ¿eh? Tengo que decir que yo… No, yo a todas les veo su qué y a todas les tengo cariño. Se va con Penelope de Cañas también, la de Crepúsculo. Sí, sí, o sea, estamos dejando… Dime, dime. No, que todas tienen su… A mí me gustan, me gustan, yo les pido cariño a todas y además es entender su manera de actuar. Con Christian Stuart me pasó, al principio me costaba muchísimo y luego, es curioso, ahora ya está, ya la conozco, sé todo lo que hace antes de hablar, todos los gestos que hace con la boca antes de hablar, las dudas, porque duda mucho en mitad de las frases, hace como unos… Paradas, sí. Es que se está todo el día mordiendo el labio, no sabe hacer otra cosa, es un tanto fuerte. Hay que decirlo todo. Pero entonces es conocerla y ahora ya no me cuesta como me costaba antes, ahora incluso me gusta doblarla, es curioso. A mí me moló la que hacía de Joan Jett, para mí es la mejor interpretación, yo creo que… ¿La de Joan Jett y The Heartbreakers? Hacía una peli esa chica, muy chula, ¿eh? Muy chula. Sí, sí, sí. Además se daba un parecido así cojonudo. Bueno, Isabel Valls, te vamos a lavar la lengua con Fairey, es Jane en La leyenda de Terzán del 2016, en Piraña 3D, que a mí esta peli me encantó, me parece graciosísima, Piraña 3D, ¿quién eres? Ponía Kelly, pero ¿qué personaje? Piraña 3D. Sí, 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 ahí sale. ¡Ay, sí! Es una buenísima… Tengo como una ligera idea, pero no me acuerdo bien de esto. Le ponen peña a uno una piraña, es una de juvenil, de mucho cachondeo, Piraña 3D, la tristeza. Bueno, pues sí, sí, sí. Mira, series, por ejemplo, has estado en los Tudor, CSI, Unidad de Investigación, Masters of Sex. Sí. Sí, también. Oh yeah, baby. Nasty. Bueno, un montón. Sí, sí, series. Series, la verdad es que como se llegan a hacer tantas, y más ahora con todas las plataformas que hay y todo, al final, cuando me preguntan, me quedo bloqueada, y mira que hay 80.000, y no me vienen, tengo que mirarlo, tengo que buscar, me vienen, bueno, las últimas que vas grabando y tal, esas sí las tienes en mente, pero… Oye, una cosita, Mercedes Montalá creo que fue la que nos dijo que cuando discutía con su novio en la vida real, como me decían, ¿estás interpretando o esto es verdad si me lloras? Porque claro, tienes tal control de lo que quieras decir y cómo decirlo, que eso no sé si lo usarás. Mira cómo se ríe. O sea, que sí lo usas, no digas más. Es que Mercedes es que me la estoy imaginando, es que ella es fantástica, es que ella es así. Y la ves interpretando ahí, la mala leche, ¿no? O el lloro, el llanto de, ay, no he sido yo, no soy yo, eres tú, ¿no? Y con esa vocecita. ¿Era Julia Roberts? Sí, 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 exactamente, Julia Roberts, entre muchas otras, es fantástica ella. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y bueno, claro, a ver, no es que lo utilices, pero supongo que inconscientemente algo que te sale. Hombre, hombre, vamos a escuchar el último corte, Millenium, Los hombres que no amaban a las mujeres, fueron unos libros, pues las versiones americanas, ella hace de Lisbeth Salander, que es un personaje así con el piercing, una chavalina ahí esquelética muy conflictiva. Y vamos a escucharte en ese papel. Todos son bíblicos. La primera mujer, la puta, la Virgen María, Rebeca y Sara son del Antiguo Testamento. Me han llamado de servicios sociales, me han asignado un nuevo tutor. Me han asignado un nuevo tutor. De chunga. Ella es de chunga rebeldita, ¿eh? Sí, 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 sí. Esta, bueno, fue la primera de la saga, pero de la versión americana. Porque, claro, las primeras que salieron fue la versión sueca y ahí era la versión americana. ¡Oh, se nos ha acabado el tiempo! ¡Oh! Bueno, pues habrá que conectar otro día. Claro, o tendrás que venir a León, que también es una opción muy buena. Sí, que tengo muchas ganas, además. Claro, claro. Gracias por ser tan buena actriz, por ser tan encantadora, por atender a un medio local, por haber salido para disfrutar de esta entrevista. Eres maravillosa, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por hacer un programa así, que de verdad que se agradece mucho. Gracias. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí, en Radio Marca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que, ante todo, somos Cazurrines. Cazurrines Morning Show, entretenimiento, información, cultura y humor.